muy bueno chicos acá les traigo otro vídeo para el canal exhaust en shadow on that zone y pues lo primero lo primero que quiero hacer es no decir muchos chicos ok chicos no decir eso esa palabra que la verdad lo estoy diciendo muchas veces y pues están pues en el comentario y que no sé cómo me dijo pero bueno no tenemos que decir esa palabra así me pasó con la palabra ok y pues también lo voy a dejar eso lo dejé de decir y pues soy sub hola soy sub vamos a aceptar los subs y pues como pueden ver es de noche son las 11 44 así que no puedo no voy a poder invitarlos a lo es lo que vamos a hacer este el vídeo el anterior vídeo que subí chicos no más una vez chicos este vídeo anterior que subí este lleva 44 like en un día pues que le quise decir en ese vídeo que si íbamos llegar a los 50 like en un día iba a rifar este iba a regalarles un piel del melvin si les quería decir eso pero dije mejor peor si no llego nunca llegó 44 a 50 like pero y por eso no dije pero estoy viendo ahora como pueden ver no van a poder ver para que aparece un día y pues me entro al entro al vídeo lleva 44 y un dislike muy bien pues les merecen un premio bueno vamos a meter es una partida en web puedo comprar esto voy a comprar esto va a comprar esto va a comprar esto va a comprar esto para que ustedes vean cómo es cómo se llama gel muy bien espero que sea bonito si no me o tiran si es lo que yo quería es lo que yo quería era esto a ver vas a invitar a ver si está grabando el pinche voz muy bien hola estoy grabando grabando a la verga jajajaja a ver hola bro estoy grabando el pinche voz muy bien a ver si un saludo para jaja cool está bien cool cool vamos a entrar en una partida como pueden ver y pues saludame mamá saludos a tu mamá salud pues salud a tu mamá carnal se llama tumoro bueno vamos a entrar en partida y pues ok y pues entramos en un control de zona como pueden ver o cliente quiere decir que este voy a estar regalando un piel para ustedes la vez y solo un piel que nada no tengo mucho dinero para estar rifando pues cuesta menos de 10 dólares pero no puedo poder comprar el piel así solo lo mismo así que les voy a comprar tarjeta de 10 dólares y les voy a pasar si chicos les voy a pasar una tarjeta así que uno pero si solo uno de ustedes la verdad a lo mejor rodilla pues así puedo rifar más para ustedes así pueden comprarse el piel pues en este caso no no va a poner así solo voy a poder espero que me están entendiendo solo voy a poder este darles un piel todo eso a ver si esto entra básicamente a ver bueno esperamos ya entró en una partida y pues como pueden ver esta es la primera y me toca el mapa nuevo y me toca el mapa nuevo lol y me toca el mapa nuevo tengo que conectar pinche mouse a ver y me toca el mapa nuevo ir en el skin chicos ir en el pinche ir en el este el castro chicos me gusta me gusta hoy wey donde estaba yendo oh shit oh shit bueno tengo que arreglar mi silla para matar a este cabrón a ver no manches no lo puedo matar o qué pedo muy bien lo matamos oh no 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 me mato me mato es que soy tonto a ver muy bien muy bien nos toca el mapa nuevo y pues no hay que despertar este momento así vamos a matar a ese idiota vamos a cambiar un poco ahí está una persona oh shit oh shit ok no más que estamos ese oh está bien chulo el mapa chicos me gusta mucho el mapa good work es más finger pues pensé que es o escuchar como otro no como sonó como sonó como sonó pues está bien chido a ver no está en el sub aquí su modo pt es un try game please try game please try lo que hay así ok ok lag 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 oh shit ese es un pro ese es un maldito pro campeando básicamente así que vamos vamos tenemos que ganar esta partida a ver a ver espero que tengo puesto el chito de chingo sandal Oh, ese era mi kill LOL, me lo quito el cabrón Allí hay un chingo de gente En nuestro Vamos, vamos cabrón Este es mi Oh, como me mató Oh, Dios mío A ver, voy a matar a este cabrón A ver No es que estaba chingado, no sé qué mierda estaba comiendo Mira pendejo, tengo el nuevo piel, tengo el nuevo piel y el nuevo casco Y no lo mato No, fuck, me mataron 5-5 Creo que voy a cambiar de arma Si me voy a usar el El agonía Agonía Agonomía Agonomía A ver Shit, shit, shit No están capturados, chicos Es la primera vez que juego este mapa en multiplayer A ver Si jugaba pero así Single player Y después Y pues no No básicamente A ver Pendejo Fuck Me está yendo Me va super mal, chicos Guay A ver Nos están ganando estos hijos Es su pinche madre A ver A ver A ver A ver Pendejos Dios es su pinche madre A ver Pinche idiota Como chingados No se murió Muy bien Ahí Aquí hay un Güey Vamos a saltarlo con la escopeta No manches You fucking kidding me A ver Uy 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 Chicos Ahora quiero ver a sheriff A Sexy sheriff Con este Estupieres A ver Se movió el hijo Es su pinche madre A ver A ver A ver Donde chingados Está El El que me El boss que más me gustó De este pinche De este piel Chicos Fue este Escuchen Este Fue el que más me gustó Fue Dijo Yo me voy Algo así Oh shit Me está Destruzando este Puey Me está Destruzando este Yota A ver Si lo puedo matar Voy Voy Donde chingas Estoy Bueno Estamos Yo voy a cambiar Aquí Yo no sé Ay Me pegan las pulgas No se Cree No tengo pulgas Que fuera Perro Gira Imbécil Este es Mi barrio Y la respetas ¿Me escuchaste? Yo Yo Voy a estar Campeando Aquí Yo no sé Pero voy a estar Campeando Aquí A ver Uy Shit Lol Donde Me metí A ver Allí Hay Ways Abajo Allí HP You Suck 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 Bien No lo maté Pero me mataron A ver Muy bien Lo maté Este A ver I'm broke I'm broke Necesito ayuda A ver Jerez Donde están Cabrones Ayúdenme A ver Oh Thank you baby A ver Muy bien Vamos en primer El suscriptor Ya salió Chicos Shit Un gran saludo Thank you Mi compañero Thank you Mi compañero A ver Están cogiendo A mi compañero Allí No hay que No hay que dejar Que cogen A nuestro compañero Aquí hay un wey Ok 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 wey A ver Me metió El sniper En el culo A ver Es que Quedan Este está campeón Es mi compañero Si es mi compañero Pero chingale wey Chingale No hay que Este wey Que hace con su vida Se queda parado Y dispara Eso No se Así no se Fue Mi compañero Te matan De volada Díganme Como Me suicidé Díganme Como chingados Me suicidé No verdad Estúpido Como chingados Me pasó eso Pero lo importante Es que vamos En first place Chicos Hay un pendejo Lo voy a matar Con snapper Oh nigga En serio En serio A ver A ver Bien Aquí está llegando Un montón de gente A ver Matamos a ese pendejo No Bueno Todos no están yendo Bien chicos Miren Como van los weys Miren Van super mal Verdad Pero estamos perdiendo Joder Como chingados Es que yo tampoco Estoy yendo Por Oh si Miren este pendejo Crees El Pro de shotgun Imbécil Estúpido A ver Mira pendejo A ver pendejo A ver pendejo Lord ¿Por qué no lo mataba? A ver Ahí está el otro Come on Muy bien Lo maté Bueno Me gusta Me gusta Porque campeo Más aquí chicos Creo A ver Ahí va a aparecer Algo Alguien A ver Matamos Ese idiota Matamos Ese Uy shit Uy shit Muy bien No lo matamos Pues si No manches Ah Que aparece Oh Porque es su zona Ya veo Ya veo Porque es su zona A ver Con razón Que llegan aquí fácil Y rapidísimo Porque es su zona De los weys A ver Ahí hay uno Muy bien Aquí hay otro 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 Muy bien Lo maté Y me mató Vamos bien Empecé mal Pero vamos bien Me gustó este casco Chicos Es que me gustó Vi un video Este Vi el video De el pinche Whatsapp Y pues este Vi que el El casco ese Que vale dinero Este dos millón Vi que No pasaba así Solo Le quedaba pegado El casco En la cabeza Del personaje Y pues dije No No lo voy a comprar Porque creo que Es igual Este que a ese Y por eso No lo compré Pero al ver ahora Es diferente Y me gusta Iren Iren el cabrón Oh si iba a probar Sheriff Shit Si me olvido Oh shit Oh shit Uy Va a estar en la grande Es que es Va a aparecer allí Iren 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 al pobre Alguien está aquí Este Este No Vamos a probar Sheriff Vamos a probar Sheriff Se me olvidó A ver Como te ves Mi compañero Sheriff No Estuvo tan cerca A mi que me importa Cabrón Uy Del vídeo Se está haciendo Largo No se cuanto Pero ya lleva Mucho Mucho A ver Vamos a entrar A otra partida Pero con Sheriff Vamos a No vamos a Ver A ver Mire como queda Sheriff Slade El pelón Sigue pelón Pelón Pelona Esta no tiene pelo Pelón Igual pelón Pero me gusta No Lona Pelón Con pelo Ok Creo que este es el único wey que tiene pelo Y esta chicos Me gusta chicos Me gusta Vamos a poner el Melvin Y pues Nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Deja tu hermoso like Y tu comentario Que les parece Como pueden ver Ya casi voy a subir al rango 61 Y pues como pueden ver Este es el casco que dije hace rato Molaría que metieran un O es este Que cuesta un chingo Pues no voy a comprar Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Deja tu leí y tu comentario Nos vemos en otro vídeo Adiós Si ya se Están diciendo Ahora Preocupadme Tú dices que ibas a regalar un piel Si pues voy a regalar un piel Nomás tienen que comentar Este Una vez Nomás tienen que comentar una vez Ok O Nomás dos veces Pero si comenta más de tres veces Lo siento Aunque sean mis amigos No van a poder ganar Así que Tenlo por seguro Tenlo por seguro Ok Tenlo por seguro Ok Pues Adiós